Perfumes dulces masculinos que generan muchos cumplidos de las chicas. El primero que te voy a mostrar es de Carolina Herrera y se llama CH Men. Ahora que si quieres algo un poco más económico puedes ir a Zara por la Tabaco Collection, la Intense. Huele exquisita y súper deliciosa. ¿Quieres algo un poco más caballeroso y masculino? Hugo Boss, The Scent. Y si te gusta algo con aroma almendra tenemos Garland, L'Homme Ideal. Y por último la fragancia que para mí es una joya y es el santo grial de los santos griales. Esto es The One, The Dolce & Gabbana o The Parfum. Si quieres más contenido te invito a que veas más historias dentro del canal. Nos vemos.